No es un mandamiento ser la diva del momento Para qué trabajar por un cuerpo escultural Acaso desea sentir en ti todos los ojos Y desencadenar silbidos al pasar Mira la esencia, no las apariencias Mira la esencia, no las apariencias El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana De nuestra alma aprisionada Mira la esencia, no las apariencias Que todo entra por los ojos Dicen los superficiales Lo que hay adentro Es lo que va a ser